Al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com llega una consulta de la señora Bianca Deliveneri. Ella quiere saber qué hacer ante la alteración de una fachada producto de un trabajo en un apartamento. Dentro de su consulta nos dice que un hijo de un propietario realizó una reparación y colocó unos tubos de desagüe de mayor diámetro que sobresalen la pared perimetral de lo que es la fachada del edificio. ¿Qué hacer para manejar una situación como esta? Bianca, la respuesta a esta pregunta justamente está en la lectura de la ley de propiedad horizontal. El artículo 3 nos señala cuáles son los límites para el uso y disfrute de cada apartamento y una de las cosas que nos dicen es que los propietarios tienen que respetar las instalaciones generales o que se hayan establecido en provecho de otros propietarios. Y también habla de la obligación que tiene cada propietario de conservar su propio apartamento en términos que no perjudiquen a los demás propietarios o no perjudiquen a las áreas comunes. Y en todo caso están en la obligación de resarcir los daños que se ocasionen por ese descuido o de las personas que deban responder. Fíjate, la propietaria no hizo la reparación, la hizo el hijo y será la responsabilidad del propietario de resarcir los daños y perjuicios que se hayan ocasionado. En este caso sería de retirar los tubos que están alterando la fachada y colocar la tubería que sea correspondiente. Lo más recomendable es dirigirse a conversar amablemente con la vecina, explicarle, ojalá llevarle la disposición de lo que es este artículo 3 de la ley de propiedad horizontal e informarle que su obligación no es un capricho de la Junta de Condominios, sino es la obligación que debe cumplir por mandato de la ley y por el hecho de vivir en condominio. Además de este recordatorio amable y esta visita la propietaria puede pasárselo por escrito. Sería ideal que pudieran pasárselo por escrito para dejar constancia de que se hizo la diligencia, porque la Junta de Condominios y el administrador son responsables de la conservación de los bienes comunes. En caso de que esta visita, este recordatorio y esta conversación no surtan efectos, lo ideal sería buscar un ente mediador, tal vez un juez de paz, una oficina de justicia municipal o cualquier ente en la localidad donde se encuentre que pueda resolver como medio alternativo de resolución de conflicto esta situación que se presente. Todo esto antes de tener que llegar a una vía judicial para pedir el resarcimiento de daños y perjuicios. También sería muy conveniente poder conocer cuál sería el costo de devolver al estado original esa fachada y cuánto sería el costo y el daño que tendrían que cancelar los vecinos que están causando el mismo. Para poder saber si ustedes asumen esa reparación y se la cargan los recibos del condominio o ellos deciden hacer la reparación por cuenta propia. Esperamos que esta orientación no es una respuesta completa, no tenemos documentos en la mano. Nuestras respuestas simplemente son orientaciones porque las asesorías requieren revisión de documentos, pero esperamos que esta orientación pueda ser satisfactoria para seguir encaminándote en la resolución de esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!